¡A su mare! ¿Qué tal fiestón? ¿Será que su licencia sacó la tinca para engreír a su chivolo que este lunes cumplió ocho años? ¿O fue el papá de su hijo? Sí, con el que se casó en un castillo en Canadá. ¿El que pagó el santoyo? Porque hubo de todo. Dinosaurios, juegos inflables, bocaditos, acróbatas, show infantil, alamichi. ¿Te gustan los niños, cabrón? Sí, mira, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí, va a estar aquí. Cada detalle se hizo realidad de la mano de mi amiga Capaza y la mejor decoración, impecable. ¿Qué? ¿Todo fue canje? No te pases, pues, Zully, con razón inundaste tus redes con todos los detalles de la fiestaza. O quizá hizo la de Samara Lobatón y pagó la mitad. Pero mejor veamos lo que se habría ahorrado con el bendito y sagrado canje. Miren esa bienvenida con el nombre de su engreído, Iconacróbatas. Ya de arranque, es un cumple con harto glamour. Esta casa ubicada en Surco se prestaba para el tremendo tono infantil, que estuvo decorado con seis salas distintas para los invitados a 480 soles, seis sombrillas a 300 soles y el paquete de mesas a 140 soles. Ahí no más, 920 soles. Con Zully trabajé canje completo por el trato especial que tengo con Zona Producciones. Pero para que los chibolos se diviertan, hubo hartos juegos infantiles. Chequen este dinosaurio que tiene un costo de 900 soles. Y el inflable de al lado a 750 soles, más el pack de juegos pequeños a 300 soles. ¡Pucha que Zully se trajo a todo Jurassic Park! Porque hasta estos dinosaurios parecían salidos de la misma peli. ¡Tenían vida! ¡Ah, Zú, no quieren adoptarme! ¡Mira, Zú! Para todos los chibolitos del tono, también hubo un buen bajadón. Sí, el paquete de hamburguesas con queso, que costaron 290 soles. No podían faltar en la fiesta, obviamente, los helados, los macheros, los amantes, los salados, y miren, señor Kroll, dar esos salados con toppings, no saben, son una delicia. ¡Qué envidia de esta familia y que aprovechó a su agosto el canje! Porque hasta las mochilitas sorpresas costaron 780 soles y salieron gratis. ¡Claro, Zully, ella maneja casi 800.000 seguidores! Sí, claro, con ella trabajamos con café. Además de la decoración, las tortas, los bocaditos, que aproximadamente saldrían 5.000 nuevos soles más. Y eso que nos sumamos todos los adicionales como las caritas pintadas, las burbujas gigantes, la magia, los títeres, los malabares... ¡Ay, Dios mío! Todo le salió gratis. Un poquito más y hasta agradecía el canje del boleto de avión del papá de su hijito. Pero ya vimos todo lo majestuoso del cumple del chivolo de Zully. Pero ahora la Shirley no tendrá el mismo glamour. Pero a la hora de la hora, todo vale para el cumpleaños de sus engreídos. ¿Y qué creen? Aquí también hubo canje. Porque esta decoración personalizada costó 2.400 soles y que incluye los bocaditos y la torta temática, más el inflable que está alrededor de 1.200 soles. Y claro, la mejor forma para pagar estos canjes es publicar todos los detalles en sus historias de Instagram. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, ya muchos saben que hace unos días fue cumpleaños de *** y bueno, de hecho, nosotros no íbamos a hacer ninguna fiesta. Pero bueno, a último minuto las cosas cambiaron y me tuve que poner a buscar como loca marcas. Por si ustedes quieren contactarlas para cualquier tipo de evento, cumpleaños, lo que sea, estas marcas son las adecuadas. No habrá sido la gran cosa, pero lo que más resaltó de esta fiesta es que Shirley Yarika y Rodney Pío dejaron todos sus problemones de lado para darle un cumpleaños feliz a su niña. Bueno, por lo menos, para la foto no se estuvieron sacando los ojos. Porque también estuvo la mamá de Rodney, quien no se podía ver ni en pintura con la Shirley. ¡Vamos! Sea la fiesta que sea, se nota que tanto Zully como Shirley son re contra recursoseras porque no soltaron ni un sol para realizarle los cumples a sus chibolos. ¡Que viva el canje caracho!